¡Suscríbete al canal! Uy, es que... Perdóname que le diga Señora o señorita o señor o señor Pero no le conozco de nada Vale, pues señorita, no le conozco de nada No le conozco de nada Solo voy a encender el coche Para que vea el sonido Leche, de vaca o... Yo no me bebo leche Vale, pues entonces chocolate Chocolate con leche Usted es un timador Usted es chino y timador ¿Qué se supone que hace esto? A ver, salta, 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 salta Pega, pega... ¡Pío! Eh... Se están llevando a Armando ¡Eh! ¡Que secuestran a Armando! ¡Rápido, me da un disparo! ¡Que lo secuestran, que lo secuestran! ¡Monta, monta a William! ¡Vamos a por él! ¡Súbe, sube! A ver, Armando, sube Armando ¡Que sube! Armando, sube el coche ¡Monta, Armando, sube el coche! Voy a ir a Armando un poco lento, ¿eh? ¡Armando! ¡Que me detienen! ¡Vamos a por él, vamos a por él, eh! ¡Mira que es malo conduciendo! ¡Menos mal que este tío! ¡Suscríbete! He's a scary bear And at night he walks Without a care Children best be Hey, soldier Where's all the people We only have one point left I don't know The people should be Defending around here Scout, come here and see They keep creeping Towards the door My stomach Twists like a word Beneath the law My heart It skips Like a photograph Old machines Were built to last But they Keep creeping Towards the door They keep creeping Towards the door Their bodies Freak Like they're carrying In carbs Their first steps Creep As they circle in And the power's Running But they Keep creeping Towards the door The phone guy Tells me That there is No danger But I suspect That things Will get much Trailer And they Can't To be Just It's To be Darling And To be P If You You Have To be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!